Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Lluvia, vete ya, otro día regresarás Johnny quiere hoy jugar Lluvia, tienes que parar Lluvia, vete ya, otro día regresarás 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 La familia va a jugar Lluvia, tienes que parar Papilla caliente Papilla fría Papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente Algunas la comen fría Algunas le gustan la olla de nueve días Papilla caliente Papilla fría Papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente Algunas la comen fría Algunas le gustan la olla de nueve días Oh, el gran duque de York Tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba Y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino Y estando a la mitad del camino no estaban ni arriba ni abajo Oh, el gran duque de York Tenía diez mil hombres Y estando a la mitad del camino no estaban ni arriba ni abajo Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Oabledroạ Nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si a una batalla verde le ocurre caer Y estando a la mitad del camino no eran ni arriba ni abajo Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared El granjero en el valle El granjero en el valle El granjero y su esposa El granjero y su hijo El granjero y su esposa Se llevan a la enfermera Se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca La enfermera y la vaca La vaca, el perro y el gato La vaca, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón El gato, el perro y el ratón El queso y el ratón El queso y el ratón El queso se queda solo El queso se queda solo Ay, oh, el derri El queso se queda solo Pequeña Gulpid Perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Dejálas quietas Y vendrán a casa Meneando sus colitas Pequeña Gulpid Buscó a sus ovejas Pero no sabía cómo encontrarlas Vivo a todos lados De aquí y allá Aún no podía encontrarlas Pequeña Gulpid Pequeña Gulpid Se quedó dormida Y soñó que ella estaba sola Cuando despertó Y se destapó Vi a sus ovejas Y en casa Pequeña Gulpid Perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó Y sí volvieron Meneando sus colitas Este cerdito fue al mercado Este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito pagó por la calle Este cerdito rodó Este cerdito no Este cerdito come mucho caramelo Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito fue al mercado Este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito corrió muy rápido Este cerdito se sentó Este cerdito saltó muy alto Este cerdito dijo adiós Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Y este cerdito se fue llorando 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 Vuelve Peter, tú también Paul Dos pajaritos flacos sobre una pared Uno es Peter, el otro es Paul Vuela lejos Peter, vuela lejos Paul Vuelve Peter, vuelve Paul Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Viejo McDonald Y el viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Ey, ey, oh Y en esa granja tenía patos Los patos bebean en un estanque El sonido que hacían era cuac, cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja Ey, 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 oh Y en esa granja tenía oveja Y en esa granja tenía oveja Ey, ey, oh Las ovejas bebían en un establo Ba, 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 es el sonido que hacen Viejo McDonald Viejo McDonald tenía una granja Viejo Mcdonald, y el viejo Mcdonald tenía una granja, el viejo Mcdonald tenía una granja Ey, ey, oh, y en esa granja tenía vacas, ey, ey, oh Vivían en un establo comiendo pasto, el sonido que hacen es mu, mu, mu El viejo Mcdonald tenía una granja, ey, ey, oh Viejo Mcdonald, y el viejo Mcdonald tenía una granja Viejo Mcdonald, y el viejo Mcdonald tenía una granja Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas, sentadas en un tronco, comen insectos deliciosos, yum, yum Una saltó al agua, donde está fresco y lindo, ahora hay cuatro ranas verdes Cuatro ranas moteadas, sentadas en un tronco, comen insectos deliciosos, yum, yum, yum Un asalto al agua, donde está fresco y lindo, ahora hay tres ranas verdes Tres ranas moteadas sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos, yum, yum Un asalto al agua donde está fresco y lindo Ahora hay dos ranas pereces Dos ranas moteadas sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos, yum, yum Un asalto al agua donde está fresco y lindo Ahora hay una rana verde Una rana moteada sentada en un tronco Comen insectos deliciosos, yum, yum Ella asalto al agua donde está fresco y lindo Ahora no hay más ranas pereces Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados Soy un cuadrado, un cuadrado Soy un círculo, un círculo Y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado Soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo Tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados Soy un triángulo, un triángulo Somos figuras Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo, rectángulo Soy un cuadrado muy largo Yo tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante y radiante Soy un diamante, un diamante Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Estaba diez en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaba nueve en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaban ocho en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaban siete en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaban seis en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaban cinco en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaban cuatro en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaban tres en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaban dos en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaba uno en la cama Y el más pequeño Dijo Muy buenas noches Vamos a nombrar algunos colores ¿Quieren intentar? Muy bien Vamos Azul Naranja Café Amarillo Negro Verde Blanco Rosa Rojo Rojo Morado Morado Azul Naranja Café Amarillo negro Red negro Blanco Blanco Rosario rojo Rosario Morado Muy bien ¡Gracias por ver! 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 su esposa no podía comer carne y entre los dos verán dejaron el plato limpio y entre los dos verán dejaron el plato limpio Jack Spratt no podía comer grasa su esposa no podía comer carne y entre los dos verán dejaron el plato limpio y entre los dos verán dejaron el plato limpio Johnny, Johnny, Sí, Papa Johnny, Johnny, Sí, Papa Estás comiendo dulces, No, Papa Estás mintiendo, No, Papa Abre la boca, Ja, Ja, Ja Johnny, Johnny, Sí, Papa Estás comiendo dulces, No, Papa Estás mintiendo, No, Papa Abre la boca, Ja, Ja, Ja La boca, Ja, Ja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A jugar turuturutú, a jugar turuturutú, a jugar turuturutú, te divertirás. La mamá turuturutú, tiburón turuturutú, la mamá turuturutú, tiburón. A bailar turuturutú, 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 a bailar turuturut El hermano tuturutu, tiburón tuturutu El hermano tuturutu, tiburón La pelota tuturutu, lanzala tuturutu No dejes tuturutu, que caiga ¡Mamie! La hermana tuturutu, tiburón tuturutu La hermana tuturutu, tiburón Tómate turuturutu, una foto turuturutu Tómatela turuturutu, clic 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 Es el fin turuturutu, es el fin turuturutu Es el fin turuturutu, es el fin Tu, 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 tu La tienda vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat, él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato, recuesta la muñeca El nombre de una pastilla escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré Oli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat, él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato, recuesta la muñeca El nombre de una pastilla escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré Me duele mucho Uh, 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 uh Me lastimé la rodilla ¡Auch! Con agua te enjuago Agua, agua ¿Por qué usas agua? Para limpiar Abra una banda Banda, banda Beso en la frente ¿Eso te ayudó? Sí, mami Estoy mejor Gracias Me duele mucho Bú, 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 bú Me lastimé No se siente bien Hielo usaremos Hielo, hielo ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará Ahora una banda Banda, banda Te beso en la frente ¿Eso te ayudó? Sí, papá Estoy mejor Gracias Me corté el dedo El dedo El dedo Lastimada Ella está Sangre Uh Lo envolveremos Con una toalla Presiona bien Por un minuto O dos Ahora una banda Banda, banda Beso en la frente ¿Eso te ayudó? Estoy mejor Gracias, mamá A revisarlos Bú, bú, bú Ahora no lloran ¿Cómo están? Bien Nos sentimos Mucho mejor Gracias, papitos Por ayudarnos La, 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 la Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami Mami, dime que sí Quiero decir sí Pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no Solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán Sí ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami Podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami Dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¿Puedo comer una galleta? No ¿Puedo comer una hamburguesa? No ¿Puedo comer pizza? No ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un pastel? ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No No, no, no ¿Puedo comer un pastel? No Un vaso de leche Un poco de azúcar En la licuadora y... No, no, no Un poco de pan Punto mermelada Que eso hay que ponerle y... No, 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 no Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? ¿Puedo comer un...? No, no, no Mamá, mamá Chom, chom, chom Danos ya Yom, yom, yom Mamá, mamá Chom, chom, chom Danos ya Yom, yom, yom Me despertaste Y me duchaste Fui a la escuela Por horas y horas Subí al autobús Y yo me porté muy bien Tomé lecciones Limpié mi habitación Hice tarea Escribí el ABC Guarde juguetes Hice todo ya Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer un...? No No, no, no ¿Podemos comer espinacas? Jejeje ¡Sí! ¡Laura del baño es la mejor! Jejeje ¿Cantamos nuestra canción para el baño? ¡Sí, sí, sí! ¡Tú primero! Hay agua en todas partes En la tina estás Mirá cuántas burbujas Será genial Lava bien tu cuerpo El cabello igual Dame el jaboncito Yo te voy a ayudar A la par No dejes de tallar A la par Después hay que enjuagar A la par Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también ¡Ah, sí! Jejeje Hay tantas burbujitas Qué lindas están Me encanta reventarlas Es súper genial Estamos todos limpios Nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby Que se lave los pies A la par No dejes de tallar A la par Después hay que enjuagar A la par Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así ¿Ya estás limpio, bebé? ¡No! Oye, papá ¿Qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar un rato Así te bañarás Es una gran idea Juguetes usar Tomemos una toalla Pues limpio ya estás A Lola tus juguetes Tú le puedes prestar A la par No dejes de tallar A la par Después hay que enjuagar A la par Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Bañarse es genial Pues sabes que es así ¡Eso fue divertido, ¿no crees? ¡Divertido! Dewey, no juegues con tu comida, cariño ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No ¿Mi 123? Ah, no, Dewey Creo que es hora de un pequeño recordatorio sobre la forma en que debemos comer La cuchara Hay que usar Para tu sopa Disfrutar Puede estar muy caliente Puede estar muy caliente ¡Sorbelo! ¡Sorbelo! Masticar Masticar Munch, munch, munch Munch, munch, munch Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Tus dedos no Mis dedos no El tenedor El tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras Así está bien Así está bien Doi, mira lo que estoy haciendo Usa tu servilleta Uso mi servilleta No tu manga No mi manga La boca hay que limpiar La boca hay que limpiar Lo hiciste bien Lo hiciste bien Espera un poco, Doi Aún no has terminado ¿Ahora qué? Después de cenar Después de cenar Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Enjuago mis dedos Ahora estás limpio Ahora estoy limpio ¡Wow! ¡Hay tanto que recordar! ¡Sí! ¡Sí! Vamos todos ya A la alberca a entrar ¿Me enseñan a nadar? Sí, sería genial ¡Sí! Primero acuéstate Aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! Nada, nada No debes respirar Agua Cuando subas podrás ¡Mira! ¡Puedo hacer burbuja! ¡Ya también! Mueve, muévelas Las piernas moverás Bien estiradas y agitar ¡Muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, wow! Mueve, muévelos Los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños! ¿Son nadadores ya? ¡Sí! Nada, nada, bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estás haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Nada, nada, bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Veamos quién llega primero a la orilla! ¡Alrededor de la alberca! ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Nadar es increíble!